El aire puro es importante por lo siguiente, relaja la mente y ayuda la tranquilidad y la calma, ayuda la respiración de los pulmones, alivia los síntomas respiratorios, mejora la oxigenación de la sangre hacia los tejidos. Algunas recomendaciones que podemos obtener serían lo siguiente, mantener una buena posición para poder respirar, inhalar siempre por la nariz, evitar las ropas apretadas, ceñidas al cuerpo que no permitan respirar, evitar el uso de ropas sintéticas, mantener la ventilación de la casa tanto de día y de noche y evitar utilizar aerosoles, disposición al humo, al tabaco y es importante porque nos va a ayudar a salir sobre diferentes enfermedades y siempre les recomiendo que después de almorzar puedan dar una caminata por la naturaleza o el parque durante 5 minutos a 20 minutos. Ahora que ya conocemos la importancia del aire puro yo les invito a poder utilizar uno de esos remedios naturales que no necesita comprar sino que se encuentra en nuestro medio en la naturaleza.